Gracias por el paso, nos encontramos en la Plaza Antrozo, que hoy se vio y no pinto para recibir a los fanáticos de la selección venezolana del fútbol, para disfrutar el primer encuentro contra la selección de Perú en la Copa América. Recordemos que Venezuela viene de disfrutar tres partidos absolutos previos a esta Copa América. Uno de ellos contra la selección de Ecuador, el siguiente contra México, y el último de ellos contra la selección de Estados Unidos contra la selección de Estados Unidos. Recordemos además que este ambiente que se vive acá es producto del trabajo que ha venido realizando Rafael Duhamel con sus constantes convocatorias a los jugadores que han hecho vida internacionalmente. Destacamos la participación de Salomón Rondo en esta Copa América, quien obtuvo un muy buen lugar en la liga inglesa. Recordamos también que Jesus Martínez se encuentra convocado para la participación en esta Copa América. En estos momentos le pido por favor a mi camarada pongamos un paneo sobre cómo se encuentra el ambiente en estos momentos en la Plaza Antrozo, en este primer encuentro disputado por la Vinotinto. Recordemos además que en este encuentro, el cual del día de hoy, se constituye por Fuerza Javier Duhamel, Junior Moreno, Junior Moreno, Jajel Herrera, Tomás Rincón 10, Javarino, Mago Tumuriño, Roberto Rosales y Salomón Rondo. Además, recordemos que nuestra Vinotinto disputará el segundo partido contra el anfitrión Brasil el próximo martes a las 8 de la noche. Se encuentran disputando el partido hoy en la ciudad de Porto Alegre, donde además espera a la Vinotinto tener buenos resultados para lograr su pase a la siguiente fase. Recordemos también que a las 5 de la tarde se llevará a cabo el partido entre la selección argentina y la selección de Colombia. Una selección de Colombia que viene además preparada y se postula como figura favorita para ganar esta Copa América. Esta es la información que tenemos hasta los momentos y con esto devuelve el pase a la victoria.